Entramos en el grupo escolar Orituco, hoy es 11 de octubre y mañana celebramos un día muy importante como es el día del encuentro de los dos mundos, cuando Cristóbal Colón llegó con sus tres naves la pinta, la niña y la Santa María y cuando Rodrigo de Triana dijo ¡Tierra! y hubo ese encuentro de esos dos mundos, hoy llamado Resistencia Indígena para mí esa liga que permitió que tengamos una gastronomía tan deliciosa y tan nutrida las mujeres más bellas, la gente más hermosa acá en América y especialmente en mi querida Venezuela Huarico, Altagracia de Orituco y vamos a hacer una muestra cultural con las niñas, algunas niñas de nuestra institución disfrútenlo, esto es Voces del Orituco América dijo, la América de los bananes, de los cafetanes, de las naucheras y los minerales la América que para abundancia, la América de los grandes ríos, las montañas grandes El Nuevo Mundo, la Mamanda, el Mundo, el Viejo y el Tránsito ¡Bien! ¡Honor! Soy además complaciente Popular y peor Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación Yo tolero la injusticia porque me causa dolor Debes ser porque en el cuerpo Solo tengo corazón Llevo sangre del cacique, aquel que no dormecó Aquel que perdió sus tierras pero no se rescindó Combatiendo hasta morir Con nobleza y con valor India me dice la gente Es porque hay una razón Priollita de tierra caliente En mi pueblo un servidor Mi madre una hermosa India Mi padre de buen color Cuatro hermanos fiel, canela más Yo que soy el menor De una misma descendencia Y una misma religión India por haber nacido India por ser como soy Criollita como la palma Más valiente que un cartón Y orgullo para una raza Que no tuvo condición Gracias